Con 10 años de edad, Isaelo Suárez domina el balón. A los 3 años yo ya pateaba la pelota y prefería jugar con la pelota que jugar con las muñecas. Al ver su pasión por el fútbol, su papá comenzó a compartir esa actividad con ella. Mi papá me fue llevando a los partidos de él a verlo jugar y yo me ponía a jugar con los demás niños de fútbol. Hoy, la niña forma parte del Club de Fútbol Ítalo de Venezuela. Es lo que a mí me gusta y pues esa es mi única pasión. Sus entrenamientos se vieron cancelados a raíz de la pandemia. Sin embargo, continuó practicando desde su casa, sin imaginar que uno de sus videos sería compartido por su equipo favorito, el Fútbol Club Barcelona. Yo me sentí pero súper feliz, yo no sabía ni qué hacer, yo de verdad me quedé sin palabras que se veía. El video fue difundido en las redes sociales del Club Deportivo, que cuenta con más de 100 millones de seguidores. Para el padre de Isaleo, el deporte es un gran maestro. La disciplina, la constancia, el tener un sueño, tener una meta y pues eso lo hace uno crecer como persona. Más de dos millones y medio de personas han visto el video de la jugadora que tiene un objetivo. Pues yo quiero jugar profesional y también jugar en el Fútbol Club Barcelona porque ese es mi sueño. Esa es mi meta, llegar allá y poder jugar profesional y poder ganar Iberdrola, poder ganar Champions League. Isaleo, arriba y adelante, que como dijo el poeta Anatole Franz, el futuro está oculto detrás de las personas que lo hacen. Alonso Castillo, Voz de América, Miami